A nosotros nos preocupa que la segunda autoridad de Cataluña, Presidenta del Parlamento, que tiene que ser una figura moderadora, esté la señora Forcadell, que su historia más reciente y sobre todo su intervención del pasado lunes ha demostrado que es una radical y esto es como si pusiéramos al frente de la Federación Española de Fútbol al responsable de los ultrasur de la peña radical del Real Madrid. No, pues verdad que sería una incoherencia, pues a mí me parece que poner al frente del Parlamento de Cataluña, que es la institución moderadora, a una radical como la señora Forcadell, pues es el mismo ejemplo. Sí, nosotros estamos aún en el periodo de reflexión a ver cómo organizamos el grupo parlamentario, pero creo que sería interesante para poder ver reposicionamiento de cada partido político que los dos plenos, el de investidura y el de la proposición que presentan de ruptura, no coincidieran por nuestra parte. Vamos a intentar agotar al máximo los plazos y que esa propuesta no se vote, pero si finalmente tiene que ser así, nos gustaría que fuera en un pleno durante un día concreto para ver cómo queda el posicionamiento de cada uno de nosotros. Este ejemplo que nos daba...